La Organización Nicaragüense Ambiental, ONA, convocó en un comunicado a una protesta contra el circo mexicano Renato. Durante dicha manifestación también se recolectaron firmas para pedir que se aprueben enmiendas legales que prohíban el uso de animales en espectáculos circenses. El circo Renato opera en Nicaragua con todos los permisos legales requeridos y hasta el momento públicamente ninguno de sus representantes se ha referido al asunto. En el marco de su campaña, la ONA ha solicitado a los nicaragüenses no llevar a sus hijos al circo con animales. Nosotros no queremos más circos con animales. Es una lucha que es nueva en nuestro país, pero aquí estamos haciendo conciencia, queriendo cambiar esta situación y que la gente vaya evolucionando y comprendiendo que no es entretención torturar animales. Esa no es su naturaleza. No nacieron para estar encerrados, para ser torturados. La ONA pide a los nicaragüenses ser más conscientes de que por unos momentos de entretenimiento, los animales que usan en los circos sufran toda su vida. Los manifestantes llevaron pancartas y volantes con mensajes alusivos a que los animales silvestres nacieron para ser libres.